Uy, uy, uy. Bienvenidos a Un Rapidín con María, este mini podcast que se armó en el que vamos tocando diferentes temas de sexualidad, de relaciones en episodios muy pequeños. Espero que lo estén disfrutando. Si es así, suscríbanse, denle like, dejen su comentario. Y el tema de hoy, el tema de hoy me emociona. Me emociona porque es importante que lo platiquemos y me gusta mucho que los pueda guiar. Porque cuando yo tenía, o sea, no sé, cuando tenía 17, 16, 17, güey, no entendía, no tenía perra idea de qué hacer y estoy hablando del vello público. Para mí era muy raro porque nunca se sentó mi mamá a explicarme como de, ay, mira, si te quieres depilar es así, 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 ¿no? Entonces como que yo tenía mucha curiosidad, estaba muy confundida porque las pocas veces que había visto algo sexual, ¿no? Ya sea en la pornografía o en alguna película, me daba cuenta que generalmente los genitales de ella no tenían nada de nada. Y yo decía, chin, ¿cómo se logra eso? ¿A dónde tengo que ir? ¿Me va a doler? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo le hago? Y pues tuve que ir aprendiendo. Me acuerdo una vez que llegó una amiga y me dijo así como, güey, ¿me acompañas con Meli? Y yo, güey, ¿quién es Meli? Era la que la depilaba con cera. Y yo, ah, bah, 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 qué buena idea. Yo ahí salía con un güey que me encantaba, este, y dije, güey, está increíble, sí. Y me acuerdo que llegué con Meli súper valiente y le dije, Meli, quítame todo. Y Meli me dijo, ¿estás segura? Y yo, sí, porque además era mi viaje de generación a los dos días. Y yo, claro que estoy segura, Meli, claro que sí. No mames, o sea, no mames cómo duele la cera. No tanto en el exterior, ¿no? O sea, como que acá tenemos la línea del bikini y acá tenemos la parte que ya es como pierna, pierna línea del bikini. Eso, la verdad, meh, o sea, digo, a nadie le gusta que le quiten los pelos así de huevos, pero no duele. Pero como yo dije todo, era todo, todo. Y de repente yo nomás sentía que ponía la cera cada vez más cerca, así como, pues como de partes importantes que yo decía, ay, ¿cómo está aquí la cera? No mames, se los juro que gritaba, o sea, parecía que Meli me estaba matando, me parecía que me estaba matando, y de ahí me di cuenta que había sido un gran error porque me rozó, se me enterró, intenté depilarme como unas cuatro veces más con cera con diferentes personas y con Meli, y preparé mi piel y cosas que te dicen para, o sea, de que exfoliate, hidrátate, no sé qué. Yo eso lo hice, pero mi piel, mi piel se irrita, ¿no? Luego, si lo van a hacer con cera, yo les recomiendo mucho ponerse calzoncitos de algodón, luego se entierran los vellos, yo fui al mar con el traje de baño, la arena, horrible, súper, súper incómodo. Y luego lo que no te dicen, de que si tú te quitas todo y esa persona también se quita, es que pues te estás frotando, digamos que ahora sí que a piel, no, no es a pelo, es a piel, y entonces te rozas, te rozas y es horrible. Entonces, bueno, aquí la cosa es, María, me tengo que depilar, ¿no? Siendo hombre, siendo mujer, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, esta cosa del vello va a ser una decisión personal. Si tú te vas a sentir más cómoda quitándotelo, quítatelo, pero no tienes que. O sea, eso es lo que quiero que dejemos claro, no tienes que nada. Es por gusto, es porque tú te vas a sentir más cómoda, cómodo, y no porque tienes que. O sea, porque de repente es como, güey, es que no me he depilado y no puedo coger. Y como que siento que eso nos enseñaron a ver, nos enseñaron a ver vulvas sin pelos. Pero la realidad es que cuando creces, pues tienes vello púbico. Y aparte de ese vello púbico lo que va a hacer es protegerte de que entren bacterias y también a la hora de estar cocheando, digamos que es como un colchoncito para estos golpecitos. Entonces, claro que tiene ahí su función. ¿Qué te recomiendo yo si es que te quieres depilar? Esta es mi recomendación 100%. Vamos primero con los hombres. Hombres, yo les recomiendo que agarren unas tijeras y hagan una podadita. Siempre se ven bonitos, ¿no? Sobre todo las primeras veces que estoy conociendo a alguien, unos genitales así arregladitos, ¿no? Así que se ve que sí se lo lava, que le da su mantenimiento. Puedes usar tijeras para cortar el césped, ahora sí que literalmente es casi eso. O puedes usar la maquinita con la que te rasuras y lo dejas bonito. Esto tiene en pro, además de los hombres, que tu amigo, ¿no? Que tu pene se va a ver más grande porque visualmente crea una cosa así como de ¡ah! No te recomiendo que te quites todo por lo mismo de la fricción. O sea, si ella también se quitó y tú también, va a ser incómodo. Mujeres, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer? Les voy a dar mi tip, el que yo uso. A mí me gusta, primero, usar la misma maquinita. Bueno, no la misma. O sea, también una maquinita. Yo me compré una maquinita en el súper para mujeres que trae diferentes cosas. O sea, trae así como para los vellitos de la nariz y cosas así. Yo primero uso esa para rebajar todo, ¿no? Porque personalmente no me gusta que estén tan largos porque de repente como que se meten y se me hace súper incómodo. Pero ya tampoco me gusta quitarme todo, ¿saben? O sea, ya como que ya me gusta verme así mujer como ¡ah! Esto se ve chingón. Después, si voy a ir a nadar, ¿no? Esto es como, esta depilada es porque a mí se me hace cómodo. Si voy a ir a nadar, lo que hago es usar crema para depilar. Uso crema para depilar, pues, ahora sí que en esta parte, ¿no? Donde se pueda ver, como que defino con la crema para depilar y después enjuago súper bien, etc, etc, etc. Ahora, la crema para depilar de repente tiene un olor así como, así como a muerto. Huele bien culera. Este, entonces, bueno, yo te recomiendo que si vas a tener algún encuentro, lo hagas unos tres días antes del encuentro porque muchas veces se le puede llegar a quedar este aroma fuerte. Enjuaga súper bien con abundante agua. Ten mucho cuidado de que no se vaya a introducir a los genitales. Otra opción que puedes hacer, como ya lo dijimos, es la cera. Si tú eres muy valiente y dices, lo mío es la cera, adelante caminante. Y una opción que esté ideal, que yo espero ya en un futuro muy cercano poder hacerlo, es la depilación láser, ¿no? Que te ahorra de, o sea, de ser una hueva a ir cada mes, pero después ya no te sale y entonces también está chingón. Y eso, pues, creo que también es una súper opción. Y bueno, esto fue todo en el episodio de ¿Qué onda con el peluche en el estuche? Mi mamá a decirle peluche en el estuche. Me acuerdo que cuando era adolescente llegó un amigo y me dijo, ¿Ya te sale peluche en el estuche? Y yo me moría de vergüenza. Y yo, ¿Qué le pasa? ¿Por qué me pregunto estas cosas? Y pues sí, sí ya me salía. Por eso yo creo que me dio vergüenza porque la pubertad es una cosa tan rara. Y hermosa y horrible y así. Y bueno, espero que hayan disfrutado este podcast que les haya servido. Suscríbanse, dejen su comentario. Y si les gusta aprender de estos temas y quieren escuchar más y saber más, síganme en mi podcast Podcastmo Múltiple que tengo junto con Nancy Villaló en la que tocamos estos temas de una manera de amigas platicando en la chisma. Y la neta es que se ponen bien chingones. Así que les dejo los links aquí abajo. ¡Adiós!